... ... ... ... ... ... ... ... En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua y la forma como bailan es un indicador para la agricultura del año que viene. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua, los niños se convierten en agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. En el baile de la fiesta del agua, los niños se convierten en agua. Después de pasar este día con sus familiares y con los visitantes que vienen a rezar, los niños vuelven a volar cometas para que el alma suba bien al cielo. ¡Suscríbete al canal! Los niños en los Andes aprenden participando en todo lo que pasa en la vida comunal. Observan, repiten y son parte del tejido comunal. ¡Suscríbete al canal! Decretar su invalidez e invisibilizar su presencia, colocándolo bajo la tutela de instituciones que ejercen hasta la mayoría de edad la función de instruirlo para su integración a una sociedad basada en el individualismo y la competencia. Los materiales que se utilizan en las escuelas bajo el programa de educación bilingüe, castellano, quechua, están definitivamente en quechua, pero el contenido se enfoca solamente en el mundo y pensamiento occidental. La forma de vida de los niños en los Andes es excluida totalmente de la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!